Muy buenos días para todos. En nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iniciamos este regalo que el Señor nos da, la nueva jornada. Somos agradecidos con Él porque hasta este momento tenemos vida, tenemos salud, tenemos una familia con la cual estamos compartiendo estos días en que se nos ha pedido no salir a la calle, que permanezcamos en nuestros lugares, en nuestros hogares para evitar que este virus se propague, se contagie más y traiga más dolor, más tristeza, más angustia en los hogares, en las familias. Qué hermoso ponernos en manos de Dios y, por supuesto, estar atentos. En la casa podemos orar, podemos colaborar con las diversas actividades que se realizan diariamente, podemos quizá dedicar un tiempo especial para la oración, para seguir por alguno de los medios la celebración de la Sagrada Eucaristía, para el diálogo en familia tan importante, para tomar la palabra de Dios y hacer la lección divina. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer en familia y compartir con ella. Pero es bueno tener presente también las indicaciones que se nos dan. Hay países que están en situaciones bien difíciles, bien difíciles porque no hay lugares para los enfermos en los hospitales. En fin, nosotros no queremos llegar a esas situaciones. Si le pedimos a Dios que nos cuide, que nos proteja, para no llegar a situaciones tan difíciles. Pero todos tenemos responsabilidad. Yo quiero que escuchemos un testimonio de un sacerdote colombiano del Tolima, pero que trabaja en la diócesis de Zaragoza, en España. Escuchémoslo. Buenos días para todos. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por este día que nos ha concedido. Y como no, también agradecer a Monseñor Misael Bacarramírez, obispo de la diócesis de Duitama y Sogamoso. Y gracias, Monseñor, por permitirme dirigir unas palabras a través de este medio, en este saludo mañanero. Usted me ha pedido que comparta un poquito esa experiencia que estoy viviendo aquí en España. Quiero compartir con ustedes tres cosas. La primera de ellas es que este tiempo lo estoy viviendo desde la confianza en Dios y desde la esperanza en Dios que nos está sosteniendo en este momento tan difícil y crucial para toda la humanidad. Difícil porque, si nos hemos podido dar cuenta en todos los medios de comunicación, en concreto aquí en España, que se presume que se tiene toda la tecnología del mundo, todos los medios y las infraestructuras para paliar esta pandemia, pues ahora mismo se ven colapsados todos los medios. No hay medios suficientes para hacer frente a esta situación. Y aquí viene la segunda cosa que quiero compartir y es que acatemos las normas y las decisiones de las personas responsables del mundo de la sanidad. Ahora una de las medidas de prevención que nos están pidiendo es que nos quedemos en casa. Quedémonos ahí en casa. Sí. ¿Para qué? Desde nuestra vida de fe se nos da una gran oportunidad para encontrarnos con el Señor. Podemos, fijaros, utilizar el Santo Rosario, hacer el Santo Rosario, hacer la lección divina, orar, leer, orar, meditar, contemplar la Palabra de Dios que nos viene bien en este tiempo para oxigenar nuestra vida de fe. En tercer lugar, es una invitación también a ser responsables. La responsabilidad nos viene muy bien en estos momentos para ayudar a prevenir todas estas situaciones que se están dando. Así que, un abrazo fuerte, los llevo en mi corazón y una oración fuerte para todos ustedes. Dios los bendiga. Con un espíritu de fe, de piedad y de confianza en el Señor, oremos y pidamos al Señor que esta epidemia no siga afectando nuestra humanidad, nuestro pueblo colombiano, cada una de las familias. Señor Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, tú que sanabas toda dolencia y aflicción de quienes se acercaban a ti, ten misericordia de la humanidad afligida por la pandemia del COVID-19. Da a los médicos, enfermeras, investigadores y profesionales sanitarios la sabiduría, fortaleza y caridad para que logren frenar la enfermedad. Acompaña a quienes yacen enfermos por el virus, dale la perseverancia en la fe e infunde en ello nueva fuerza para que logren restablecerse. Inspira a nuestros gobernantes con la luz de tu espíritu para que disiernan las acciones a seguir ante esta calamidad y todo cuanto decidan, miren siempre el bienestar de todos. Señor Jesús, tú eres nuestra esperanza, mira nuestra aflicción y danos tu protección. Amén. Colocamos nuestro día bajo la protección de la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. A estar juiciosos, siendo responsables, en la casa para evitar que podamos transmitir o recibir el virus y llevarlo a la familia. y Espíritu Santo